En pocos días, la empresa Zucasab dará por iniciada la fase de entrega de aviones operativos, con 4 aviones F-39 Gripen-E destinados a la Fuerza Aérea Brasileña y otros tantos para la Fuerza Aérea Sueca. De acuerdo con lo informado por la compañía, en total 9 Gripen-E están listos y volando, a la par de que se mantienen los trabajos en otras unidades con el cronograma puesto para finales de este año. Durante 2020, Zucasab dio los primeros pasos en las entregas para el programa conjunto de pruebas y verificación del Gripen-E. Para ello se destinaron aeronaves en Suecia y un F-39E en el centro de pruebas en vuelo del Gripen, con asiento en la fábrica de Gaviago Peixoto perteneciente a Embraer. Gracias al avance en las distintas fases de prueba, actualmente se disponen de 30 Gripen-E en la línea de montaje en distinto grado de completamiento. El programa Gripen ha tenido un notable impacto en la industria aeronáutica brasileña gracias al paquete de transferencia de tecnología y colaboración industrial. Este proceso no solo ha permitido la capacitación de recursos humanos. Más de 260 ingenieros y técnicos de un total de más de 350 profesionales recibieron formación en Suecia, sino que también impulsó la materialización de la infraestructura necesaria para encarar trabajos en áreas como sistemas de vehículos, ingeniería aeronáutica, diseño de fuselaje, integración de sistemas, aviónica, interfaz hombre-máquina y comunicaciones. Un ejemplo de la colaboración entre Suecia y Brasil se ha visto plasmada en la fábrica de aeroestructuras de SAV en Sao Bernardo do Campo, planta que ya produce cuatro segmentos de aeroestructuras destinadas al Gripen-E, el cono de cola, los frenos de aire, la caja del ala y el fuselaje delantero. La Fuerza Aérea Brasileña tiene previsto la incorporación de un total de 36 F-39 Gripen en sus variantes E y F. Actualmente, la Fuerza Aérea Brasileña cuenta con una única unidad de Gripen-E, matrícula FAB 4100, aeronave que tiene la particularidad de estar equipada con sistemas e instrumentos destinados a la campaña de ensayos en vuelo.